Yo soy Kevin de Watchout y ella es Adriana y esto es pidiendo tríos sexuales a la gente Hola buenas tardes, lo estábamos viendo y pensamos no sé si le interesaría estar con un trío con nosotros ¿Te trae señora? No, 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 estoy dando ya un engaño de Dani ¿Pero no le gustaría? No, no, no Vean a mi novia y véanme a mí, o sea no sé si... No, no, no ¿No? No, esto no es ok ¿Por qué no? No ¿No? O sea, te presto mi novia y... Sí, vamos prisa, la verdad ¿En serio? Sí ¿No te interesa entonces? No, no ¿Ni poquito? ¿Ni poquito? Es que te hago prisa, que tú vamos a ir a esta... ¿Te puedo? ¿Al final? ¿No te puedo besar? No, 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 como que no puedo besar ¿A ti sí? Mira, tú con ella, mira ve con él ¿No? Bueno, entonces así estamos Vale Disculpa amigo, ¿puedes venir tantito? Te vamos a decir algo Mira Este, es que te estábamos viendo, mi novia y yo y pues no sé, como que le gustaste y queríamos ver si te gustaría hacer un trío con nosotros Uy, Dios mío Uy, Dios mío ¿Sí? Eh, no ¿Por qué? Porque ya no ¿No se te hace atractiva? Sí Pero... Bueno, ya no, yo prometí, es una promesa Eh, no Ah, eres virgen ¿Neta? No, no manches Pero... ¿Qué mejor que estrenarte con mi novia, no? No ¿No? ¿No? ¿O conmigo? Ándale amigo ¿No? No, no puedo En serio ¿Por qué? Porque es una promesa ¿Neta? Neta Así como es Oh, ya sé, ya sé, ya sé ¿Qué nos grabes? ¿Por qué? Este, mi novia ya estamos experimentando y no sé si te gustaría hacer un trío Eh, no No sé Neta ¿Por qué? Pues, ¿por qué? Es anónimo todo, o sea, bueno, es entre yo y tú No, no andas con eso ¿No andas con eso? ¿Lo has intentado? ¿Lo has intentado? No O sea, sí me han invitado, pero no Este... Y... Es que a mi novia le gusta verme así con otro ¿Te puedo besar? No, no, no De piquito Rápido ¿Tienes novio? No, pero no Bueno, y este... Si tienes algún amigo que se quiera unir a ti y a nosotros O le pudieras pasar tu nombre a mi novia Ajá ¿No? No, gracias Bueno, adiós Pero tú eres medio punta, no sé por qué Guau Eh, qué petición tan... Tan no común Este... Pues, no sé No sé, ¿sí te gusta mi novia? Sí, es bonita ¿Sí? Este... No sé, ¿te gustaría entonces si...? ¿Y dónde sale la cámara de Guauquia? Ajá En mi cuarto O sea, es que... No, o sea, sí lo grabaríamos, pero para nosotros Ajá Y tú te llevas también uno Pero... Ajá ¿Te gustaría? Pues sí, pero ahorita no puedo No, no No tardo ni 20 minutos Ajá ¿Dónde está el barco? ¿Sí? ¿Sí? 33, 11 42 55 30 11, 42, 55 13 Sí está 45 ¿Sí? Muy bien Ah, bueno Nos vemos Gracias Eh... Te estábamos viendo De allá para acá Y este... Pensamos que tal vez Te gustaría hacer... Bueno, venganse más para acá Que tal vez te gustaría hacer un trío Con nosotros ¿Un qué, perdón? Un trío sexual ¿Un trío? Sí, sexo entre tres ¿Es en serio? Sí Es que le gustaste a mi novio y... O sea, sí amo a mi novia y todo, pero... Quería experimentar ¿Neta no? ¿Por qué? No Pero lo pensaste, o sea que... Sí... Sí, sí lo quiere ¿Qué dices? ¿Qué dices? Sí, sí quieres Sí, sí quieres Es que no, no... No nos conozco, ¿no? Es anónimo, que sea anónimo ¿Va? Mira, déjame un beso ¿Eh? Pues bueno ¿Neta? Vamos Pues sí Pero... ¿Se dan un beso? Yo quiero ver Sí Bueno Pero grábalo Bueno, grabamos allí en el hotel Dame tu celular Yo lo grabo Sí Pero... ¿Cómo se desbloquea? Pero, ¿por qué no van a grabar? Quiero... Es que me gusta ver a mi novia Me gusta guardar todo momento Cuando tú quieras, mi amor Ve, si quieres ¡Oh! ¡Qué pena! ¿Dónde? Y... Voy ¿Vamos? Vamos Este... ¿Ibas a hacer algo o algo aquí en Plaza del Sol? Pues... Me iba a ver mi novio ¿Neta? Sí Y ya le dijiste que mejor, ¿no? No Ah ¡Gracias! 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 ¡Gracias!